Monreal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar el proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Con el permiso, presidente. De acuerdo con el reporte 117 acerca del salario mínimo en México del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, el poder adquisitivo ha tenido una merma de alrededor de 78.66%, esto es de 1987 al 2014, el precio de la canasta básica alimentaria recomendable ha registrado un incremento acumulado de 4.773%, mientras el salario creció 940%. Lo que significa que los alimentos han aumentado en proporción de 4 a 1 en comparación con el incremento a los salarios mínimos. En otras palabras, esto significa que los aumentos al salario se dan a cuenta gotas y los productos básicos para la alimentación de la clase trabajadora suben como la espuma. Esto se traduce en la necesidad de destinar una mayor proporción de sus ingresos a los alimentos, descuidando otros factores como la salud, vivienda o la recreación. En el mismo estudio, se señala que en los últimos cuatro meses del 2014, el precio de la canasta alimentaria recomendable se incrementó 4.1%, pues en este año pasó de costar 184.96 pesos en abril a un costo de 192.52 pesos en el mes de agosto. Este ritmo de cambio de precios derivó en que el aumento al salario mínimo de este año fuera rebasado por la inflación en los primeros cuatro meses del 2014, por lo que el resto se acumula a la pérdida histórica del poder adquisitivo. Tan sólo en lo que va de la presente Administración Federal, el precio de la canasta alimentaria recomendable aumentó 20.66 pesos, pasando de 171.86 a 192.52, mientras que el salario mínimo sólo aumentó 2.52 pesos, lo que constituye una pérdida del poder adquisitivo de 7.24 por ciento en menos de dos años. Por lo tanto, del mismo reporte se obtiene que para un trabajador y su familia puedan comprar diariamente dicha canasta, deben tener un salario mínimo diario de 201 pesos, es decir, lo equivalente a casi tres salarios mínimos actuales. Si a esto le agregamos la manipulación mediática y la desorientación de las compras por parte de las grandes cadenas comerciales de los supermercados, el escenario para el trabajador es aún peor, ya que de acuerdo con el reporte 120 del mismo Centro de Investigación, si un trabajador o trabajadora compra la canasta básica alimentaria recomendable en una cadena de autoservicio, paga al día 29.80 pesos más de lo que cuesta en un tianguis, lo que se traduce en un sobreprecio de 893.94 pesos al mes. Frente a la pérdida del poder adquisitivo, que tal como ha sido señalado, no es nuevo, pero cada día afecta más a la clase trabajadora, se han establecido previsiones sociales, estas que son un conjunto de prestaciones en beneficio de los trabajadores y de sus familias o beneficiarios, tienen por objeto satisfacer económicamente sus necesidades y mejorar los bajos salarios y así mantener un nivel de vida económico, social, cultural, integral, siendo una forma de compensar el salario y a su vez un incentivo para el trabajador. Dentro del grupo de estas prestaciones sociales se encuentra el pago del aguinaldo, el cual es una cantidad anual pagada en dinero y regulada por el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Esta se determina a partir del salario del trabajador, que de acuerdo al artículo mencionado, es un pago de por lo menos 15 días de salario, el que deberá cubrirse antes del día 20 de diciembre de cada año y para aquellos que no hayan cumplido el año del servicio, tiene derecho a exigir el pago proporcional del mismo. Aunque los antecedentes históricos del aguinaldo pueden remontarse cientos de años atrás, en México este derecho laboral surge en la década de 1970 cuando se incorpora a la legislación laboral federal como una prestación que complemente el salario de los trabajadores. En la actualidad todos ellos tienen derecho a dicha prestación, siempre que efectivamente exista una relación laboral, independientemente del acto al que dé origen esta relación. En este sentido, la misma ley entiende por relación de trabajo a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. El monto mínimo del aguinaldo consiste en el pago por lo menos de 15 días de salario, sin perjuicio de que de manera individual o colectiva las partes de la relación laboral tengan pactada una suma superior a la prevista en la normativa laboral. Sin embargo, la ley federal de los trabajadores al servicio del estado reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional señala en su artículo 42 bis que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el presupuesto de egresos el que deberá pagarse un 50 por ciento antes del 15 de diciembre y el otro 50 por ciento a más tardar el 15 de enero y que será equivalente a 40 días del salario cuando menos sin deducción alguna y el ejecutivo federal dictará las normas conducentes para fijar las proporciones y el procedimiento para los pagos en caso de que el trabajador hubiera prestado sus servicios menos de un año esto significa que existe una desproporción y desigualdad entre los trabajadores al servicio del estado y los trabajadores que elaboran para un patrón independiente que no sea un ente estatal ya que sólo por no estar en la nómina de alguna dependencia gubernamental se le otorga un un aguinaldo diferente al establecer como derecho únicamente 15 días de su salario en este sentido el aguinaldo se encuentra regulado en otros países como una prestación de los trabajadores sin embargo este es superior al otorgado a los trabajadores en méxico en distintos países de américa latina por ejemplo en argentina se le conoce con el nombre de sueldo anal complementario y se otorga el pago de 30 días de salario en costa rica el aguinaldo debe pagarse antes del día 20 de diciembre y se calcula sumando todos los salarios recibidos desde diciembre del año anterior hasta noviembre del año corriente y el resultado se divide entre 12 tomando como base 30 días de salario o bien en los casos como el de uruguay perú panamá o brasil quienes tienen una legislación similar considerando el pago de por lo menos 30 días de salario como compensación de fin de año solo por mencionar algunos países de latinoamérica como puede observarse en estos países de américa latina cuyas economías son equiparables con la de méxico el aguinaldo es de 30 días de salario muy por encima de lo que reciben los trabajadores mexicanos que tienen el mismo derecho asimismo es importante subrayar que la clase patronal también ha sufrido las consecuencias del aumento de precios y costos y sobre todo en el pago de impuestos con lo que se es entendible que un aumento en los días de pago de aguinaldo para los trabajadores puede generar un costo más para el sector empresarial sin embargo es importante reconocer que en más de cuatro décadas los trabajadores no han tenido un aumento real significativo tanto en su salario como en el número de días necesarios para el pago de aguinaldo a fin de que ellos reciban un mayor ingreso por este concepto en este sentido y bajo la premisa de la pérdida del poder adquisitivo del salario el alza de los precios y el estancamiento del mercado interno y de los derechos laborales de la clase trabajadora surge la necesidad de modificar el monto que sirva de base para el otorgamiento del aguinaldo ya que además de ser un derecho laboral es un acto de justicia social para la clase trabajadora de nuestro país por ello es que el objeto de la presente iniciativa es modificar el artículo 87 de la ley federal de trabajo para establecer el pago mínimo de aguinaldo en 25 días de salario con esto se pretende fortalecer el salario de los trabajadores cerrar la brecha de desigualdad entre la percepción de los trabajadores al servicio del estado y la demás clase trabajadora equiparar el pago de esta prestación con otros países de américa latina fomentar el consumo en el mercado interno al dotar de una mayor capacidad de pago en el mes de diciembre de cada año y renovar en parte los derechos laborales de millones de trabajadores en nuestro país es cuanto señor presidente turnese a las comisiones unidas de trabajo y previsión social y estudios legislativos primeras unidas